Un gemelo digital es una representación digital de un activo físico que emula su comportamiento. El gemelo digital toma como base un modelo que se alimenta con datos de entradas reales, proporcionando los parámetros de operación teóricos esperados. Estos se comparan con los parámetros reales para extraer conclusiones sobre la condición del activo. El gemelo digital permite el diagnóstico y predicción del fallo, así como la estimación de la vida útil remanente del activo. También permite rediseñar el activo o el sistema de control para adaptarlo a las condiciones de operación. A fin de dar respuesta a la necesidad de reducción de costes del sector eólico, Tecnalia está desarrollando un gemelo digital del tren de potencia de un aerogenerador. Nuestro conocimiento de máquinas eléctricas y del sector eólico, junto a nuestra experiencia en análisis de datos y el disponer el acceso a los datos y a la sensórica de un aerogenerador del Parque Eólico de la Plana, lo han hecho posible. El gemelo digital desarrollado por Tecnalia es altamente compatible y adaptable, integrándose en una arquitectura estándar compuesta por tres módulos principales. En primer lugar, el módulo que realiza la ingesta, preprocesamiento y almacenamiento de los datos en tiempo real provenientes de sensores y plataformas, IOT. En segundo lugar, el gemelo digital propiamente dicho, que a su vez incorpora, por un lado, un modelo físico de simulación en condiciones de normalidad y fallo, y por otro lado, un conjunto de algoritmos de Machine Learning que realizan el diagnóstico, la predicción de fallo y la estimación de la vida útil del activo. En tercer lugar, el módulo de visualización que mediante técnicas de realidad virtual permite la visualización de los diferentes componentes facilitando las tareas de diseño, la representación visual de los efectos de fallo y la capacitación para labores de operación y mantenimiento. Por último, este módulo permite la visualización de los datos reales junto con los datos simulados de una forma atractiva y amigable. Este gemelo digital de un generador eléctrico es simplemente un ejemplo de las capacidades de Tecnalia. Nuestro conocimiento experto en múltiples sectores, junto a nuestra capacidad en analítica de datos, nos permite desarrollar un tipo de herramientas para distintos componentes en diferentes sectores, tales como la energía y medio ambiente, la industria, el transporte, la construcción y la salud. Igualmente, desarrollamos modelos físicos, data-driven o híbridos, que contemplan soluciones de excomputing, visualización en realidad virtual o realidad aumentada y soft sensing. Por último, Tecnalia está desarrollando el Energy Data Space, una plataforma digital con datos de activos eléctricos con acceso a la sensórica que complementa el desarrollo y la calibración de los modelos.